¿Cómo les va? A mí me encanta porque en Anfitrión aparecen juntadas musicales que yo no sé que hay conexiones entre los artistas que invitamos y resulta que sí las hay, impensadas. Hoy estamos con Silvia Irón. Hola querido Alí, ¿cómo estás? ¿Cómo nos queremos hace tantos años? Hace tantos años, es lindísimo estar en esta casa. Para mí esta casa es una casa de encuentro, de historia, de inspiración, de música, de Dombi, de Esther, de mucha cultura, de mucho arte, pintura, filosofía, poesía. Me encanta estar acá. Un combo lindo. Ferdente, ¿cómo estás? Bien, muy contento. ¿Todo bien? Qué buen encuentro, nos conocíamos. Hermoso. Voy a hacer lo que Mirta dice que no hay que hacer, es contradecir al conductor, pero sí, nos conocíamos, hicimos un show hace muchísimos años, que vos no te vas a acordar, en el Teatro Maipo, en el año 2009. Sí, no, sí, me acuerdo. Decí que sí ahora. Todas las comillas musicales. Exactamente. No, pero eran que un montón que iban pasando. Un montón, exacto, pero bueno, vos sos inolvidable. Y Fernando Lerman, amigo familiar. ¿Sabes que somos familiares con mi familia? Sí, somos familiares. Somos familiares. Él está casado con Natacha, que es la prima de la mamá de mi primera hija. Exacto. Ah, emocionante. Exacto. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Y ustedes se conocían. Sí, de un montón de musicales. Yo trabajé con la hija de él, en La Novicia Rebelde. Y aparte después en obras en las que él tocaba, pero sí. Bueno, hoy vamos a hacer con ustedes, con Silvia y con Fernando, un extracto, una música de una obra hermosa que compusiste vos junto a tu hermano. Exacto. O sea, las palabras son de tu hermano. De Gabriel, sí. Que es historiador, poeta, literato. Sí, es escritor. No, es escritor, básicamente. Sí, escritor y periodista también. Bien. Hicieron una obra que hablamos la otra vez, que nos juntamos en Radio Nacional, el problema es que tenemos los martes a las 20 horas con mi hijo de música clásica. Y se vino de invitado y nos juntó bastante la obra. Contá un poquito ahora de vuelta. Sí, Islas de Fuego es un oratorio, oratorio sureño, que cuenta la historia de la cacica María la Grande y el gaucho Rivero. Es una historia muy interesante de cuando las Malvinas estaban habitadas por argentinos. Groso. Groso. Y la voz de esa obra es Silvia. Silvia. Un placer que Fernando me haya invitado y estar colaborando con esta obra que es preciosa, Islas de Fuego, y además que tiene que ver con toda nuestra independencia, con toda nuestra historia argentina. Total. Y me gusta apoyar a esto. Hermoso. Vamos a escuchar, contame, ¿cuáles son los músicos que además se suman? Ah, bueno, van a tocar la guitarra Pedro Rossi. Qué capo, Pedro Rossi. Sí, capo. Total. Lo conozco porque toqué con Silvia, no, con Liliana Herrero. Claro, lo tocamos con Lili. Espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí. Germán Gómez la percu, yo voy a tocar la flauta y Leandro Calén el bajo. El contrabajo. El contrabajo. El contrabajo eléctrico. Sí. Parecido a este, pero no. Otro. Escuchame, vamos a hacer entonces la huella. Memoria de la huella. Memoria de la huella. Ahora vamos con la música de ellos y luego seguimos. La huella sobre el agua se desdibuja y por ser soy olvido ya no me escucha. En una noche amarga un joven muere, su historia, una condena, no la detiene. Estuve en este sitio, el alma en pena, en esta encrucijada camino y piedra. Que mueran nuestros hijos no tiene nombre, la vida trunca no tiene nombre. Me quedo en el recuerdo, que acerco en la memoria violentos tiempos, la sangre siento. La arena, mi sangre, es un instante, como aquel sacrificio sigo adelante. Muriendo a mi verón, dejando ella con crudo testimonio que no desvela. El tiempo o el olvido, la huella es señal, no hay una derrota que sea eterna. Que mueran nuestros hijos no tiene nombre, la vida trunca no tiene nombre. Me quedo en el recuerdo, que acerco en la memoria violentos tiempos, la sangre siento. Me quedo en el recuerdo, que acerco en el recuerdo, que acerco en la memoria violentos tiempos. Me quedo en el recuerdo, que acerco en la memoria violento. Gracias. Me encanta. Gracias, Lito. Bueno, Fer. Maestro. Varias cosas quiero hablar contigo. Todo lo que quieras. Primero, que ya me conecté con aquel... Ya está, llegó, llegó. Cayó la ficha. Nos reconocíamos. Fuimos a armar juntos, todo. Fuimos pareja de vacaciones, todo. Listo, todo. Impresionante. Y vís, pero uno tiene memoria selectiva. Es verdad. Es verdad. Pero te amé. Yo también. Escuchame. Nada, estás en un proyecto con Ricky, que también lo adoro. Sí, hermoso. Esto es IAM, el Instituto Argentino de Musicales. Es una escuela que tenemos. Este va a ser el tercer año de la escuela. Es como una suerte de universidad, donde los mayores de 18 van 5 veces por semana, 6 horas por día, donde se forman. No existía acá eso. Existía. O existía parecido. Fue justo antes de la pandemia, hubo como una baja. Y nosotros la abrimos en el medio de la pandemia. O sea, lo creamos en el 2020. Una semana antes de que se cierre, decidimos empezar. Grosso. Y en el 2021 logramos abrir. Y ahora vamos por nuestro tercer año. Es el año que viene. Empieza el tercer año de la escuela. Hay más de 500 alumnos. Es una cosa muy hermosa y muy útil. Como un espacio para profesionalizarse. Yo siempre dije que quería un lugar al que yo hubiera podido llevarle a mi papá el folleto y convencerlo de que me dejara hacer. Que esto es serio. ¿Viste? Como alguien que tenía gomería y que no tenía nada que ver con nada, de nada, de nada, de nada. Y yo para zafar de la charla decía que iba a estudiar marketing. Me había gustado tener esa herramienta para decirle, mirá. Es esto. Y bueno, ese es un poco como el orden que tenemos. Hermoso. Y además estás en un proyecto con el amigo admirado. Hermoso. Pero soy familiar de aquel aviador. Bien. Y voy al encuentro de mi amigo Nahuel que vive en la Patagonia. ¡Qué lindo! Hay 35 personas en escena, una orquesta de 12 músicos, vuelos, nieve. 300 metros de pantalla distribuidos por todo el escenario. Es realmente muy espectacular. Estrenamos el 8 de septiembre y recién les decía, todos los fines de semana estamos agotando localidades. Cosa que es una maravilla y un milagro. Vamos a ir. Por favor. Vamos a ir. Me encantaría. Y ahora, o sea, empecé a googlear a ver qué podíamos compartir y de repente apareció una versión sobre el arco iris, así en castellano. Exacto. Dijo, esto es particular. ¿Cuándo la habías hecho a esa? Esa la hice muy gracioso. La hice una vez en mi vida, pero fue en Showmatch, cuando yo estaba compitiendo en Bailando por un Sueño. El sueño por el que bailábamos era la orquesta de Villa Palito, que es una villa que está en La Matanza. Sí. Donde nosotros peleábamos por un espacio para que ellos pudieran como un salón, un gimnasio, una sala de ensayos que pudieran tener y vinieron un día a tocar conmigo ahí en vivo. Excelente. Es más, creo que la letra la escribí yo porque no había encontrado una en la versión. ¡Ah! No hiciste la versión. Creo. No me la quiero publicar ahora porque capaz fue hace muchos años. Viste que tenemos mejores cosas. Sí. No sos el único. Bien. Versión Español. Pero amo, amo, amo esa canción y de verdad que me podías decir el arroz con leche y lo que vos me dijeras yo iba a estar feliz de cantar con vos. No, esa canción es la gloria. Además ya nos conecta con ese momento de la película. Exacto. Tremendo. Bueno, vamos a disfrutarlo. Gracias por venir a todos. A todes. Gracias. Mientras ensayamos, porque lo vamos a pasar un par de veces antes de hacerlo. Vamos a recordar que el año pasado estuvieron Cucuza, que es un amigo de la casa, con Manuel Moretti. Hicieron un valsecito. También vinieron con varios músicos que se llama Autobuses. Vamos a disfrutarlo y después sobre el arcoíris con Ferdente. ¡Gracias! Música Alguna vez tú me viste caer en tus manos sin perillos ni luces. Aquella vez yo era un rey y otro van, me burlaba de todas tus cruces. Mil veces después tú me viste correr, huyendo en los autobuses. Y así recordé los ojos del rey, destruyó nuestros días felices. Me quise escapar, me quise esconder, me perdí en las montañas grises. Mis ojos mintieron demasiado en la función, tus pupilas condenaron mi absorción. No tuve otra cosa mejor para hacer que callar y volver a empezar. En la preciosa y soleada ciudad, entre ríos cristalinos y jardines. Música Me compré un traje beige, una casa con hogar, preparé una gran fiesta de amigos. Música Entonces dije mil veces te llamé, días viernes, sábados y domingos. Nada encontré, solo un contestador que jamás me dijo cómo estabas. Todos aquí me preguntan por vos. Yo les miento, les digo, regresa mañana. Mis ojos mintieron demasiado en la función, tus pupilas condenaron mi actuación. No tuve otra cosa mejor para hacer que callar y volver a empezar. Música Música ¡Gracias! Detrás del arco iris, al final, debe haber un lugar feliz donde respirar Detrás del arco iris, rumbo al sol Más allá de las nubes, hay mucho más que amor Quisiera despertar ahí para poder tocar miles de estrellas Ver manantiales que traerán cien mil colores sin igual Belleza inmensa, detrás del arco iris, al final Debe haber un lugar feliz donde respirar Si más allá del cielo azul, las aves vuelan porque yo no puedo volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!